¿Qué es esto? Ah, eso es algo muy personal. ¿En serio? Impresionante. De acuerdo, ya vale. Parece como si quisieras huir. Seré feliz cuando salga de aquí. No sé, yo he estado en muchos sitios. No me digas que no hay nada como estar en casa con tus padres. Ya me lo han contado. No, no. Puedes ir a donde quieras y ver lo que quieras. Pero un sitio solo vale lo que valen las personas que hay en él. Gracias. 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 Gracias.